Una sombra de incertidumbre se cierne sobre la comunidad de San Francisco de Macorís, tras haber sido reportada este jueves por un familiar, la desaparición de la joven Natasha Suriel, reconocida en el mundo del espectáculo como, la real musa. Su ausencia fue reportada ante los medios de comunicación locales, donde familiares y amigos esperan respuestas al estar sumidos en la preocupación. En tanto que una prima de Suriel contó a un medio que no han tenido comunicación con la extraviada desde el miércoles de la semana pasada. Madeline Santos, portavoz de la familia, ofreció el número telefónico 829-970-7524 para cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de Natasha, cuyo celular se encuentra apagado desde su desaparición. Desde el miércoles pasado no ha dado indicios de ella. Su celular está apagado, señaló Santos, subrayando la creciente angustia que rodea a la familia mientras esperan noticias sobre el paradero de Suriel. Este preocupante suceso toma aún más relevancia al recordar que Natasha estuvo involucrada en un caso judicial en el año 2021, relacionado con el homicidio de Joel Durán, conocido como M.C. Joe. Aunque fue sometida a la justicia en ese momento, posteriormente fue puesta en libertad. Por otro lado, las comunicadoras Ingrid Jorge y Casimira protagonizaron una violenta trifulca la tarde de este jueves en los estudios de Al Tanto, propiedad de Colombia Alcántara, donde se graba el programa directo al show de Wilson Sud y donde la llamada Torita, labora. La rivalidad entre estas mujeres surge por fuertes acusaciones de proxenetismo y agresión sexual a una menor de edad. En el día de ayer, Ingrid Jorge, realizó fuertes declaraciones hacia Yaritza Clarisbella Guívez Álvarez del Imperio de Casimira acusándola de proxenetismo. Sabían que esta mujer le daba su hija a su marido para que la violara. Proxeneta, y pana full de narcos, parte de los que hicieron que a la tora le quitaran la visa con calumnias, escribió Jorge en su cuenta de Instagram junto a una foto de Yaritza Guívez. Luego de las fuertes acusaciones, la dueña de páginas de entretenimiento, el Imperio de Casimira, se dirigió a los estudios de Al Tanto, para encontrarse con Ingrid Jorge e iniciar con la pelea, ya que graba allí el programa, directo al show. La tora, madre de Ingrid Jorge, envió un comunicado a los medios de comunicación en nombre de su empresa expresando su postura ante este hecho. Como empresa comprometida con la integridad y el profesionalismo, rechazamos enérgicamente cualquier forma de violencia o confrontación y deseamos informar a nuestra audiencia y al público en general que hemos tomado la decisión de desvincular a las personas involucradas en este incidente, comentó. La tora dejó claro que estas acciones no representan los valores ni los estándares de conducta que defienden en la tora TV. Luego de la pelea, se posteó las mordidas que le dejó Casimira a la Torita, mientras que Jorge colgó un video sosteniendo las pestañas postizas que le quitó a Casimira.